Me dice, ¿cuál es su próxima víctima? Relájate, papi, que tú no eres. Pendiente que es lo que se c*** cuca, que es el contenido que hago para ustedes. ¿En serio qué mami era? Andrea Valdiri no se aguantó más y respondió a todos los que la critican por irse de viaje con su nuevo amor. Mala porque no me dijo pagar nada. Mala porque no necesito nada de ellos. De verdad, no sé si están frustrados porque no se pueden levantar una mujer como yo, de verdad. No me pueden pagar un paseo como ella. Y no es ninguna víctima. Aquí nadie es víctima. Todos somos malos, todos somos pecadores. Vean, jodian, cuando yo siento algo, es. Y para mí, tú cállese. Y para mí es que esa vieja está tramando algo. ¿Por qué Saruma hizo el video de la bruja? Te tengo la verdad. Esa vieja le está haciendo brujería. ¿A qué? ¿Va a hablar usted? Mire cómo se está todo chupado. Y la mala, las que los pone a sufrir, a llorar. Yo no, yo soy la perversa, la peor. Yo nunca he dado nada bueno en mi vida para los hombres que se han metido conmigo. Y el hombre que se mete conmigo sabe con quién se está metiendo. Luego de que Saruma le enviara el indirectazo a Andrea Valdiri de que es una bruja, Andrea, por fin admite que, sí, viajó con su nueva conquista. Yo me fijo en los súper sacerdotes, los hombres que nunca pecan. No, pobrecitos ellos, ellos nunca hacen nada. Y quien se sumó a todo esto, exponiendo que él sí, respeta las relaciones, fue, otro ex de Andrea, Logo y León. Así es, Andrea Valdiri está de viaje pero las polémicas llegan hasta donde se encuentra. Y es que, para muchos, el que haya iniciado una nueva aventura amorosa con Juan Daniel Sepúlveda, su nuevo romance, ha sido demasiado rápido. Por ello, hemos visto que Saruma se ha mostrado fuerte e indicando que ya superó a la bailarina. Nosotros estamos concentrados trabajando. Creo que sí he escuchado un poco eso pero no le paramos muchas bolas, estamos en lo de nosotros. No obstante, sus indirectas, indican que anda muy pendiente de lo que hace su vez. Hago esta agua de calzón, para que la persona que se la tome, se enamore perdidamente. En un reciente video, Saruma envió un indirectazo que responde a las voces que indicaban que siendo tan joven estaba con Andrea, porque ésta le había dado algo para enamorarlo. Esa vieja le está haciendo brujería. ¿Qué? ¿Va a hablar usted? ¿Qué? ¿Va a hablar usted? Pues, esos comentarios vuelven a estar en primer plano, debido al video de Saruma, en el que habla de una chica que conquista a los hombres con brujería, siendo ésta obviamente una indirecta a Andrea Valdiri. No tienen ni idea, no tienen ni idea todo lo que en el momento me he portado a uno joa como una reina con los manes, marica, en serio, te lo juro. Y hay veces por estúpidas que me pasan las cosas. Pero las cosas van más allá, resulta curioso que, la Valdiri, viaje y exponga a su nuevo amor, justo después, de que se vio a Saruma, con su nueva chica, pues, Andrea, también hace lo mismo, indicando que, también se ha vuelto a enamorar. No sé si están frustrados porque no se pueden levantar una mujer como yo, de verdad, no me pueden pagar un paso como este, no me pueden pagar un paso como este, o sea, que de verdad, mani, deja trabajar. No obstante, las críticas a Andrea Valdiri llegaron. Y es que, lastimosamente, a Andrea no le ha ido bien en sus últimas relaciones, por lo que, ha cambiado de pareja en diversas ocasiones porque las cosas no se han dado. Pues, para muchos, el problema es de ella, y no de los hombres. En este momento, lo voy a tomar como un chiste, pero también, me estoy como enojando. En este momento no me puedo remangar la vaina porque cuando me la remango, voy a tirar pelea. Y justamente, esto le dijeron. Pero esta vez, Andrea no se aguantó que le dijeran básicamente, que era una mujer fácil, y respondió a los comentarios en el que le preguntaban, ¿quién era la nueva víctima? Con respecto al hombre que me dice, ¿cuál es su próxima víctima? Relájate, papi, que tú no eres, así que tranquilízate. Yo siento que de verdad están frustrados, o sea, como qué boletas, son los mensajes que me ponen, los voy a colocar acá, como, ¿cuál es su próxima víctima? ¿Víctima de qué? Frustrados porque no se pueden levantar una mujer como yo. Pues, ya sabemos cómo es Andrea, y le respondió categóricamente, enojada, pero siempre con su sentido del humor. Pero en serio, estoy mamada de que muchos hombres digan, ¿cuál es su próxima víctima? No, pues, yo soy la mala, las que los pone a sufrir, a llorar, no, yo soy la perversa, la peor, yo nunca he dado nada bueno en mi vida para los hombres que se han metido conmigo, y el hombre que se mete conmigo sabe con quién se está metiendo. A todo este cruce de indirectazos, quien sorpresivamente se sumó, fue Logo y León, quien curiosamente al ver todo lo que está pasando, orgullosamente mostró que regresó con su esposa Lizeth Córdoba. Recordemos que estos dos, estaban en planes de divorcio, pero las palabras de Logo y, fueron que el sí, respeta la unión del matrimonio, pues lo considera sagrado. Los hombres que nunca pecan, no, pobrecitos ellos, ellos nunca hacen nada, si es tan bueno porque no estoy con eso, si es tan bueno porque no estoy con eso, de verdad, dejen la boca. Sí, sin duda alguna, esta es, una de esas pullas para Andrea que no ha podido consolidarse en una relación estable. La polémica radica, en que justo ahora que Andrea emprende su nueva aventura amorosa, Saruma, no pare de hacer videos con indirectas, y justamente ahora, Logo y León, anuncie que volvió con su esposa, dejando el dardo de que él, si respeta las relaciones. Y hay veces por estúpido es que me pasan las cosas, y no es ninguna víctima, aquí nadie es víctima, todos somos malos, todos somos pecadores. Ahora que sabes esto, que opinas de todo, déjanos tus opiniones en los comentarios, sigue a Influencers Red, para que estés al tanto de todo. Bueno, seguiré, y no en la búsqueda porque no estoy buscando a nadie, seguiré en el camino, en el camino de la felicidad.